Vale, pues estamos en Roma Vale Pues la cortina me ha hecho Va a ser un problema, pero lo voy a hacer así Llegamos el 5 de agosto Nosotros para llegar aquí fuimos por carretera de peaje 27 con 10 Lo que hicimos el primer día fue ir al camping Que era el camping Flaminio este Que vaya tela el camping No hay imágenes de esto porque... No, no grabé nada Sí, estuvimos 6 días, los 6 días en el camping Y nos sacaron hasta los ojos 252,20 Nos costó 252,20 el camping de los 6 días Era gigantesco Había como unas estacioncitas donde tú te esperabas Y te recogía un coche, un trenecito de carritos de golf Y todo este subía Desde la entrada hasta tu zona está a tomar vientos Aunque te podías agotar y todo O sea, el camping estaba bien El rollo este de que éramos extranjeros y tal Pues nos pusieron en una plaza que era una mierda Dependiendo de qué país fuéramos Nos ponían en los peores sitios Tampoco estuvimos mucho en el camping Nos pasábamos el día fuera Íbamos prácticamente ya a descansar y ya está Hicimos el... ¿Cómo se dice esto? El check-in 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 Y fuimos a pillar los pases, ¿no? Y nuestra intención era pillar los Roma Paz Creo que costaba 36 euros Este que era el de 3 días y... Pues nada, viene... Este es el Roma Paz Este es el pase Donde ponen tu nombre, la fecha y... Y con esta es con la que pasas por el transporte público Con lo que se activan los... Las entradas Las entradas que elijas Y a lo de la aplicación, ¿vale? Que te puedes... Tenías una aplicación Nos la descargamos y no merecía mucho la pena Esto es el precio de lo que nos costaron 72 pavos entre los dos Luego venía con un mapa Que es un mapa que está muy bien Pues tienes aquí la... Mira, hostia antica Pasamos todo el día Claro, te lo he dicho que eso es como si fuera Pompeya Vamos, no es tan grande creo, pero... Sí Y bueno, y te viene todo Te viene el mapa con todas las cosas Mapa Luego por el otro lado creo que vienen algunas... Tienen rutas y restaurantes Bueno, lo típico Rutas, restaurantes y todo lo demás Y luego viene una guía de... Una guía de Roma Un poco de dónde están las cosas y todo esto Este te da acceso a dos monumentos Y en los billetes de transporte gratuitos Y incluía una lista Una hoja con todo lo que se puede ver en Roma Y tú podías elegir Claro Te salían, si te acuerdas, un poco más baratas Había descuentos, había varias... Sí, había varias cosas Entonces cogimos de esa lista Lo que estaba en lo más alto en cuanto a calidad Y precio, evidentemente Porque las cosas costaban caras Entonces la idea era que los 36 euros Se amortizaran con el tema de los billetes Y con las entradas Entonces elegimos lo clásico El Coliseo, el Foro, el Palatino Que es toda una entrada Eso se cuenta como uno Y luego la Galería Borgis O algo así No sé cómo se pronuncia Que es una galería de arte Que está en unos jardines y tal Los pillamos en el propio camping Los cogimos en el camping, sí Camping tenía una caseta Bueno, una zona De temas turísticos Donde podías pillar los pases Entradas para el Vaticano Podías pillar un montón de cosas Luego tú lo activas según lo utilizas Los pillamos en uno de los primeros días Pero no los activamos hasta el día 8, ¿vale? Y luego explicaremos por qué Ha sobrado eso, ¿eh? Ha sobrado Ha sobrado Mira, a ver ¿Está bien? ¿Está bien? Guay Idiota Porque en cuanto lo activas Dura tres días Para eso es un pase de tres días El primer día Lo dedicamos precisamente A saber qué íbamos a hacer Cómo lo íbamos a colocar Para saber cuándo íbamos a usar Los días del este y tal Aparte de todo esto Que hemos dicho Lo que hicimos es también Explorar un poco Para movernos más ágilmente El resto de los días Que había autobuses Pero nosotros teníamos la estación La estación estaba cerca Que no recuerdo qué estación era ¿Tú te acuerdas del nombre? No veo nada Sí, 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 ahí se ve Ah, Duoponti, es verdad Duoponti Es verdad Duoponti Que hay dos líneas La roja y la azul Sí Esta era la B Que es la azul Y valía el biglietto 1,50 1,50 Que tenemos aquí para jugar a las cartas Claro, íbamos todos los días Y solo tres días no pagamos Pero el resto de los días Teníamos que pagar Y ya nos fuimos a ver También A conocer un poco La ciudad Vale, pues esto Esto nos lo hicieron allí En el propio O sea, nos marcaron en el En el camping Nos marcaron todas las cosas Nosotros parábamos Aquí En Flaminio Pues desde aquí Hasta esta zona que nos vinimos El primer día Como tres kilómetros Ahí los primeros andando Todo este trozo Entonces, claro Pues vimos todo lo que son Las plazas Desde toda la zona Hasta de la estación Por la Piazza del Po La Plaza de España Que está aquí Bueno, un poco La Fontana El Panteón La Plaza Anabona Sí, la Plaza Anabona Y luego está aquí Toda la parte del Coliseo El Foro y todo esto Pero esta parte El día que lo hicimos No lo hicimos ya No nos vinimos andando Desde aquí Nos vinimos a Termini Que está aquí Que estaba más cerca El tren de... El tren de... Llueve ¿Eh? Ya llueve Bueno, es que llueve un poco ¿Va que sí? Sí, no, sí Mientras sea un poquito así Ahora es por pillar el este Hay mucha gente No lo hicimos Es que está la misma puerta Y todo Estamos en esta Ahora hay que salir como podamos Que no se nota mucho el frente Ah, pues ahora hay que mirarnos Pues hay que descargarlo Ven para acá ¿El grado está bien? ¿El grado está bien? ¿Qué pasa aquí? No sé si lo puedo dar ¿Qué pasa? Esto lo hemos cerrado No hemos cerrado nada Yo no he cerrado nada Como que no, sí Aquí tenía yo abierto todo Yo no he cerrado nada Ah, pero eso puede restaurar ¿Y eso cómo lo has hecho? Restaurar Historial O sea, sí, historial Y lo vas a restaurar Vale Lo colocamos del siguiente modo Lo que os he dicho El primer día poníamos toda la tarde y medianoche para dar vueltas El segundo día, que era el día 6, el Vaticano El día 7, no sé si es que era el primer domingo de mes O todos los domingos Muchas de las cosas eran gratuitas Y es que ese día estaba todo increíble Claro, nosotros lo empleamos en cosas que queríamos ver Y que pudiéramos aprovechar ese domingo para hacerlas Luego, los tres días siguientes Esto fue domingo, lunes, martes, miércoles Fue usar el Roma Paz para hacer todas las cosas De las galerías Todo lo que queríamos ver ya con el pase Y con el transporte ya incluido y todo eso El primer día fue para el Coliseo, el Foro del Palatín Luego, el día siguiente fue lo de la galería Todo esto es la villa, ¿vale? Todo esto es la villa Y la galería está aquí Sí, te vas paseando por toda esta zona Y bueno, te lo puedes recorrer con unos cochecitos que hay O andando, que es lo que hicimos nosotros Bueno, nosotros más que recorrer Bueno, estuvimos por aquí pasando el día Nosotros desde aquí, desde aquí íbamos paseando Sí, paramos en Flaminio A ver, pon el dedo ¡Fuera! ¡Ah! Pasó Paramos por aquí en esta estación Y prácticamente estaba Es que de la fecha del pueblo, como veis Se iba Pues ya por aquí entrabas en el parque Y ya pasamos ahí el día Y luego el último día, lo de Ostea Antica Que había que irse hasta Termini Ahí coger otro tipo de transporte Que es como ir a ver Pues... Es tipo Pompeya Pero esto no tiene mucho que envidiarle tampoco a Pompeya O sea, está ahí... Bueno, sí, tiene bastante que envidiarle Pero está muy bien Pero bueno, todas estas cosas ya las explicaré más en detalle Sí, en los siguientes vídeos Luego Roma es una ciudad con un tráfico... ¡DEMONIACO! Peligroso Si vais, tener cuidado con las carreteras Y con los pasos y con los semáforos Porque es tremendo, ¿eh? Ah, bueno, compramos un... Ah, sí, el imán Un imáncito de estos Si le dais a la campanita Y os suscribís a esas cosas Pues os enteraréis de todo lo del viaje Y si no, pues... Bueno, os enteraréis igual si queréis Próximo día... Veremos los... Los dos siguientes días, ¿vale? Que nos entran en... Que nos entran en el vídeo Esto está que hace muy mal ¡Bueno! Vale, en el próximo vídeo veremos el día 2 y 3, ¿vale? Que es el Vaticano y... Las termas de Caracala Las termas de Caracala Y el circo y todo eso Lo veremos, veremos No lo tenemos claro, ¿vale? Os explicaremos todo lo que es el Vaticano Y todo eso Suscribid o dadle a la campanita Diana os va a dejar un vídeo por aquí en... Por aquí o... No, 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 no Se está convirtiendo en la costumbre Por aquí en alguna zona de esta Bueno, dejaremos vídeo por aquí Sí Au Esperemos que os haya gustado Y muchas gracias por verlo Comentad Poned si habéis estado Que os gustó a vosotros O no sé Si queréis preguntarnos alguna cosa De... Cualquier cosa Cualquier cosa tampoco, ¿no? Comentario Bueno, cualquier cosa no Cualquier cosa relacionada con esto Y ya está, ¿no? Pues hala Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ay, merluzo! A ver, que han liado ¡Ay, merluzo! ¡Ay, merluzo! ¡Ay, merluzo! ¡Ay, merluzo! ¡Gracias!